El gasto por combustible es significativo, cuando no se tiene un plan de consumo adecuado. Ahora, con el incremento a los carburantes, el Estado podría ahorrarse varios millones al año si toma iniciativas contundentes. Eso es lo que harán, según propusieron la tarde del jueves, los miembros de la Comisión de Ahorro del Combustible. El jefe, el encargado de la distribución de los automóviles del Estado en los ministerios, incluyendo las municipalidades, porque no son completamente independientes, están sujetas al Ministerio del Interior, y es obligación también de las municipalidades ejercer un control, pero un control férreo sobre esto. La pregunta suya es buena, entonces, van a prohibir, no circula, pero al tipo que es el encargado de vigilar los automóviles, le vale la orden, entonces no estamos haciendo nada. Él es el encargado, el ministro debe responsabilizarlo si sube la cuota del combustible todos los meses. Y debe darse la responsabilidad a él. Los ciudadanos ven con buenos ojos la medida, ya que, al final, son ellos quienes, con sus impuestos, pagan la factura. Estoy de acuerdo con estas restricciones del gobierno, porque ahorita es un caos en este país. La economía está destruida, nosotros como comerciantes nos está yendo mal, más impuestos, más gente usurpando lo que es del Estado, y no estoy de acuerdo con este gobierno ahorita. Bueno, el gobierno sería excelente, porque en realidad muchos problemas están con el combustible tan caro, ¿verdad? Y es una manera que se puede reducir, pero también hay que ver los carros que en realidad se van a salir del gobierno, que en realidad van a hacer algo especial, pero solo por andar en la calle, o algunos que andan hasta de noche, ahí andando, yo considero que eso no es correcto. La aplicación de esta medida significaría la reducción de aproximadamente el 25% en la factura de combustible del Estado, lo que a la larga beneficia a los ciudadanos, quienes son los que aportan a las arcas del gobierno. Sin embargo, lo que la ciudadanía espera es que la medida realmente sea puesta en marcha. Carlos Mendoza, Noticiero Campus Televisión.